María Auxiliadora Los cristianos de la iglesia de la antigüedad en Grecia, Egipto, Antioquia, Éfeso, Alejandría y Atenas acostumbraban llamar a la Santísima Virgen con el nombre de Auxiliadora, que en su idioma el griego se dice con la palabra Boeteia, que significa la que trae auxilios venidos del cielo. Ya San Juan Crisóstomo, arzobispo de Constantinopla nacido en el año 345, la llama Auxilio Potentísimo de los Seguidores de Cristo. Los dos títulos que más se leen en los antiguos monumentos de Oriente son Madre de Dios y Auxiliadora. San Sabás de Cesárea en el año 532 llama a la Virgen Auxiliadora de los que sufren y narra el hecho de un enfermo gravísimo que es llevado junto a una imagen de Nuestra Señora y recuperó la salud y que aquella imagen se volvió sumamente popular entre la gente de su siglo. El gran poeta griego romano Melone en el año 518 llama a María Auxiliadora de los que rezan exterminio de los malos espíritus y ayuda de los que somos débiles, e insiste en que recemos para que ella sea también Auxiliadora de los que gobiernan. Y así cumplamos lo que dijo Cristo, Dad al gobernante lo que es del gobernante. Y lo que dijo Jeremías, Orad por la nación donde estáis viviendo, porque su bien será vuestro bien. San Sofronio, arzobispo de Jerusalén, dijo en el año 560, María es Auxiliadora de los que están en la tierra y la alegría de los que ya están en el cielo. San Juan Damaceno, famoso predicador del año 749, es el primero en propagar esta ejaculatoria, María Auxiliadora, rogad por nosotros. Juan Bosco decía, Propagad la devoción a María Auxiliadora y veréis lo que son los milagros. Y recomendaba repetir muchas veces esta pequeña oración, María Auxiliadora, rogad por nosotros. Él decía que los que dicen muchas veces esta juratoria, consiguen grandes favores del cielo. Gracias por ver el video.